Desde el domingo estamos sin agua, este caño que está perdiendo nos alimenta mi domicilio y el del vecino. Hicimos el reclamo a APSA con innumerables reclamos al alente regulador del agua. Recién acabo de llamar por teléfono y me dicen que está en curso mi reclamo, todavía ni lo pusieron número de expediente. Hicimos el reclamo a la delegación municipal de Ringelet, yo le mandé mail a la municipalidad de La Plata y hablé con la defensora del pueblo que es la única que me está ayudando, que iba a hablar con las autoridades de APSA. Y todavía no vinieron, desde el domingo yo tengo una familia de cinco personas, estoy sin agua desde el domingo. Cinco días y nadie viene, ni hay cisterna, no nos traen agua ni nada, sin agua, sin agua. Y estas derivaciones que se hicieron, yo hace 22 años que vivo acá y hace un año que tengo baja presión, que vengo pidiendo la reconexión del agua por mi línea municipal. Y esta reconexión, un capataz de obras sanitarias que vino, me dijo que era ilegal, que como que la derivación me la habían hecho trucha, digamos, gente que se ha conectado ilegalmente, ha puesto mi caño ilegal. Así que ese es el reclamo. Y acá lo que pasó es que reventó un caño y por eso semejante pérdida de agua. Es cierto, y el caño que reventó justo es el que me alimenta a mí. Claro, o sea que perdiste, como decías, totalmente la presión y directamente no te llega el agua. No me llega el agua, no. No tengo agua en los sanitarios, no tengo agua en las canillas, tengo un hilo de agua. Con ese hilo de agua no puedo hacer nada. Bueno, evidentemente con la cantidad de agua que se está perdiendo es necesario que le den una respuesta urgente a esto. Eso es lo que estoy esperando, sí. Vos llamaste desde que se cortó, que estás haciendo los reclamos y estás esperando que aparezca la empresa. Todos los días, 10 veces por día llamo. A los operadores, los operadores de APSA me dan números de reclamo. Ellos no tienen contacto con las cuadrillas, entonces son como una máquina que te dan números de reclamos. Nosotros no podemos acceder a supervisores ni a capataces. Y me dijeron que tiene que venir un verificador, verificar y después mandar la cuadrilla que corresponde, pero no ha venido nadie. Y vos me decías, ¿viste ahí con tus hijos? ¿Se puede mañear? ¿Nada? Nada. Nada. Mucho tiempo más no se puede vivir así porque es imposible. Pagamos puntualmente, eso sí. Intempestivamente y puntualmente pagamos. Y por adelantado, las facturas.